Nuestro amigo Rogelio Arce Plumeda, quien es el Secretario General de los Burócratas aquí en Tecate, nos estabas platicando hace unos momentos que ya iniciaron las pruebas de antidoping a la burocracia. Así es, ya empezamos, el día lunes fueron notificados los compañeros y se abocaron a presentarse a partir del miércoles, ya van alrededor de 150 compañeros que ya se elaboraron, en día de hoy se presentan, van por dependencia y se siguen presentando, no vemos objeción. El hecho fue que el día lunes al momento de que se notificaba un personal, en lo personal de cada compañero, nosotros nos quisimos abocar primero a ver en qué condiciones, como lo determina la propia ley y las condiciones de trabajo, a ver en qué condiciones se iba a hacer el antiguo, que no objetamos ninguno de los aspectos en el cual iba bien fundamentada la ley para que se realiza el antidoping. ¿Y cuántas personas son las que se van a realizar el antidoping? Nosotros consideramos que van a ser todos los de barrio sindicalizado, 456. ¿456? ¿Hoy todavía siento qué? 150 empezaron por áreas de campo y el día de hoy ya se presenta administrativa. ¿Para cuándo se contempla que se terminen las pruebas? La semana próxima va rápido. ¿Esa prueba es cotidiana que la lleven ustedes en años anteriores? ¿Las han realizado o es la primera vez? Dice que por administraciones se ha hecho. La administración pasada no ha elaborado antidoping, pero la antepasada es ahí para atrás. ¿Pero ustedes están completamente de acuerdo en llévalos ya? Claro, hay que cumplir, hay que demostrar que estamos, que son gente saludable, gente honrada y de trabajo. No hay más que ocultar aquí. Estamos muy de acuerdo con la antepasada. Ah, pues muchas gracias por esta aclaración, amigo. ¿Algo que quieras agregar para tu gremio o para el público en general? No, nada, nada más darle y agradecerle la confianza a la ciudadanía y seguimos trabajando por bien en Tecate. Bueno, pues informó para ustedes el periódico de Tecate, Jorge Horta Muñoz. Gracias, Jorge Horta Muñoz.